Ese me gusta. Estrángula. Oye, Lisa, ¿quieres tocar estrángula? No es viscosa. Tienes camas. ¡Oh! ¡Es viscosa! Es porque la cubrí de baba. ¡Eres un! ¡Te enseñaré a engañar a tu hermana! Pero, ¿puedes respirar? Bueno, el aire sí sale, pero... ¡No le presten atención a lo que ella quiere! ¡Estoy bien!